... ... ... Ahí tienes calones ¿Tienes calones? Sí, bien Estútil de fondo Aquí está enterrado a Bonifacio Ferrer Es el hermano de eso Monifacio Ferrer, junto al Raui. Se apareció el Pastorcillo. En la cueva, ¿ves el pastor? ¿Está bien? ¿Ves? ¿Cómo está lleno? Bueno, así que ya está fresquete, ¿eh? Vaya gruta, ¿eh? Es que era un cuadrito Se puede dar una vuelta Vale, vamos para arriba ¿Onda? ¿Por aquí más? Sí, que será la vuelta, pero está cerrado Vale, vale, vamos para arriba